¿Cuál es el curso de adultos para acreditar primaria, quienes no los hayan acreditado, para personas mayores de 14 años? 14 en adelante no hay límite de edad. Es un curso que se comparte con Rafael Peraza. En Rafael Peraza se trabaja lunes y miércoles, y acá en Libertad va a ser martes y jueves. A partir de las 17.15 horas se va a estar recibiendo las inscripciones de todas las personas. También aquella que ya tiene aprobado primaria y quiere repasar conocimientos, porque se olvidó por desuso, decimos nosotros, también puede participar. Venir a la escuela y le tomamos la inscripción. ¿Cuándo va a comenzar el curso? ¿Y en qué horario son las inscripciones? A partir de las 17.15 los martes y los jueves. Y empezamos. En cuanto tengamos alumnos comenzamos enseguida. Por eso los estamos invitando a todos, porque si no, el curso se va hacia otra ciudad. Y queremos tratar de dejarla acá, porque sabemos que hay personas, apostamos y sabemos, que hay personas que no han terminado la primaria, incluso muchos jóvenes hay acá. Y bueno, a esa población también tendemos. Y con lo importante que eso es, ¿no? Porque hoy en día se exige para los trabajos, para todos tener primaria. Y más allá de la edad, esta es una buena oportunidad para terminar. Claro, más allá de la edad. Yo les cuento, les digo que allá en Peraza tenemos nueve personas, tengo, y el promedio de edad es entre 60 y 70, impecable que sientan esas ganas de querer acreditar, tener sexto año aprobado. Ayer me decía uno de los señores que quería hacer cursos en la auto, pero que no tenía la primaria aprobada, que tenía solamente tercero. Entonces, en cuanto sintió el aviso de que estábamos haciendo ese curso de adultos en Peraza, enseguida se anotó. Creo que queremos apostar a eso, a que la mayor cantidad de personas tengan primaria completa. Comentando también con los otros maístros que hay, alfabetizadores, tenemos un promedio de 250.000 personas que no han acreditado primaria en el país. No tengo clara la cifra en libertad, pero hay unos cuantos. ¿Y eso se trata de un curso más intensivo? ¿En cuánto tiempo se logra terminar la primaria? Eso depende, depende del grupo. Por ejemplo, este grupo que ya lo estoy trabajando desde abril, desde comienzos de abril, creo que me va a llevar hasta octubre o noviembre prepararlos para que puedan rendir la prueba en diciembre. Eso depende de cómo vea a las personas, cómo están, si están muy olvidadas y tienen que aprender. Incluso aquellas personas que también no saben leer ni escribir también, no solamente para venir a probar primaria. Hay gente que no sabe leer y escribir, bueno, que se acerque a nosotros y que venga a la escuela, que le tomamos la inscripción y también se los prepara por lo menos para aprender a leer y escribir, aunque no dé la prueba para tener sexto aprobado. Y recordar, bueno, los días, ¿no? Martes y jueves desde las... Martes y jueves a partir de las 17.15. La maestra alfavitezadora soy yo, así que me conocen y hablan conmigo directamente.